Resultado de un ataque armado de hombres armados en contra de contra policías municipales de Sitacuaro, Michoacán, dos elementos fallecieron. Los reportes señalan que los policías comían en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Moctezuma y Pueblita, cuando sujetos con armas largas y con vestimenta con logos del cártel Jalisco Nueva Generación, dispararon contra los elementos. En el lugar, perdió la vida de inmediato uno de los oficiales y su compañera quedó malherida. Sin embargo, minutos después falleció. El gobierno municipal de Sitacuaro reprobó y condenó los actos violentos de este viernes, donde dos elementos de la policía municipal murieron durante un atentado. Gracias por ver el video.